El nadador oficial, Joaquín Strada, a la cuenta de tres, a la cuenta de tres, todos, a la una, a la dos, a la tres, a la agua, ahí va, vamos, ahí va. Vamos, Joaquín, dale, que todavía va, se te falta la mitad de la pila todavía, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, prepárate también. Vamos, 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 Joaquín, vamos, que queda poco. Muy bien, pero no mire la cámara, tiene que mirar hacia adelante. Dale, Joaquín, dale. Sí. Dale, Joaquín, dale. Vamos, que te queda poco. Vamos. Muy bien, vamos, que llegamos. Dale, Joaquín, una más. Bien, un aplauso para Joaquín. Muy bien, excelente. Le pongo a su reportaje, pero... Venga, venga, fácil, le damos a su reportaje, espero que me guste el micrófono. Bien. ¿Qué pensó cuando se tiraba la pileta? Que se iba a dar la retaca. Bien, ¿y cómo le pasó? ¿Bien? Bien. ¿Estuvo muy cansado? No. Muy bien, ¿cómo le está pasando después del verano? No, no me diga bien, porque le estoy preguntando y me dice, bien, ¿cómo le está pasando? Sí, vamos, ¿qué es lo que le está pasando? Sí, vamos, ¿qué es lo que le está pasando? Bien, el fuego está... Bien. ¿Qué más? No me tiraría. No me tiraría. Trago agua, muy bien. ¿Cuántos litros de agua de alcohol es que ha tragado? Es poco. Igual que el otro, ¿ves? No sé. ¿Cómo que no sabe? Creo que un poco menos. Un poco menos. Muy bien, le vamos a pegar un fuerte aplauso. Muy bien, le vamos a pegar un fuerte aplauso. Esperen. Ah, esperen, 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 sí. Acá lo que usé la pileta, ¿cuántos metros tiene? Dos metros. Dos metros, a ver, según la que dice, dos metros treinta. Dos metros treinta en profundidad. Pero usé la pileta a los dos metros treinta en profundidad. Muy bien. Chao. ¿Ya está? Bien, un fuerte aplauso ahora. Muy bien. ¡Rofés, subí!